Bienvenidos al canal Cultura Boricua y hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada a la periodista puertorriqueña Sidmarith Fleming. Nació en 1958 y se destaca por ser periodista del Tele11. El antiguo Tele11 y el Tele11 actual han tenido los servicios de esta gran periodista. Que por más de 50 años ha servido a la televisión puertorriqueña. Escuchemos su voz. Escuchemos a Sidmarith Fleming entrevistando al expresidente que en aquel momento era presidente, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Escuchemos. ¡Saludos con nosotros en exclusiva el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para la justicia de la Comisión de Puerto Rico. Gracias, señor presidente, por estar con nosotros aquí en Puerto Rico y en Inovision, Puerto Rico. Gracias por habernos. Es un placer estar aquí. Como se sabe, Puerto Rico, el riesgo de empleo, el riesgo de empleo, es un riesgo de empleo de 20%. Entonces, ¿cuál es la política de fiscales que tú y tu administración son willinges para implementar a través de un nuevo capital de inversión que generará empleo? Bueno, primero de todo, la razón que yo vine aquí fue que no solo hice una promesa de que llegue a Puerto Rico en mi primera vez en mi oficina, pero también porque hice una comitación de que trabajemos con el pueblo de Puerto Rico día en día en día para mejorar oportunidades y prosperidades aquí en la isla. Eso es por eso que tenemos un evento económico que se va a tomar en la isla, que se va a tener comprensible en estrategias para reducir un empleo, aumentar la manufactura, aumentar la turismo. Una de las grandes oportunidades que creo que Puerto Rico tiene en el frente de la clean energía. Eso no solo sería bueno para los consumidores aquí en Puerto Rico porque se bringe en alrededor de 70% de tu oil y eso genera un costo significativo para el pueblo de la isla, pero también presenta una enorme oportunidad para el futuro, si es solar, farmacéuticos, así que vamos a trabajar con el gobierno aquí en Puerto Rico, negocios, activistas, para encontrar un plan comprensible para que puedan empezar a mover la isla. Escuchemos a Hillary Clinton, entrevistada por Sidmarie Fleming. Bueno, nos acompaña en este segmento la senadora por Nueva York y pre-candidata por la presidencia demócrata Hillary Clinton. Gracias por estar con nosotros. Thank you very much for being with us. I am delighted to be here with you. I guess it's been a very intense campaign. Yes, but it's been a good campaign because especially these last weeks here in Puerto Rico, my daughter, my husband and I have made a lot of new friends. We've met so many people throughout the islands and we feel like we have a much better sense of what we can do to try to be helpful. What have you learned from Puerto Rico that maybe you didn't learn on previous trips when you were first lady? Well, I have been involved with helping here in Puerto Rico for a number of years and of course I'm privileged to represent one million Puerto Ricans in New York. So the basic outlines of the challenges facing Puerto Rico were ones that I know about. But there is such a difference between coming and working on Hurricane George's, coming and trying to get the Navy out of Vieques, and actually having the time not just to go from place to place, but to have a meal, sit down and talk, listen to the concerns of people. And yesterday caravanning was an amazing experience. Making the eye contact and the personal connection that is really at the root of what I like best about being in politics.